¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los sucesos están marcando la jornada en Castilla y León. Estaremos hoy en Valladolid, donde tres menores han sido detenidos por una pelea a machetazos. También en una localidad de Ávila, donde han robado las vías del tren. Y en Burgos, allí un hombre se ha quemado a lo bonzo. Empezamos allí contigo, Raquel Alonso. Sí, ha sido sobre las tres de la tarde cuando un hombre se ha prendido fuego en plena calle a lo bonzo y en presencia de su expareja, que también ha resultado herida con quemaduras leves. Ambos han tenido que ser trasladados al Hospital Universitario de Burgos y él continúa muy grave en la UCI. La Guardia Civil de Ávila ha detenido 17 personas por haber sustraído presuntamente 400 metros de carril de vía en la estación de San Chidrián. Enseguida se lo contamos. Un colegio de Zamora ha sido el escenario de este simulacro de atentado. La Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo en el que se ha escenificado incluso una detención. Enseguida lo vemos con detalle. Hoy también les contaremos las novedades de la reforma del subsidio por desempleo que han pactado hoy gobierno y sindicatos. Se aumenta la cuantía y cambian las reglas para compatibilizar el paro con un puesto de trabajo. Los parados podrán compatibilizar el cobro del subsidio por desempleo con un sueldo durante el tiempo limitado, pero también podrán acogerse a ello los menores de 45 años sin cargas familiares y las víctimas de violencia de género. Hoy también les hablaremos de la figura del becario, de cómo afectan las prácticas de cara a su jubilación. Les ampliamos la noticia en unos minutos. Pero si no son prácticas que el subsidio por trabajo, señorita. Debe incorporarse a otros programas mucho más ambiciosos, mucho más ambiciosos. Sí, haz los gestos que quieras, cariño. Son palabras que han levantado mucha polémica en las últimas horas. Es Juan José Fernández, uno de los tres candidatos a rector de la Universidad de León. Mañana son las elecciones. Enseguida, la última hora. El Pleno del Senado ha reprobado hoy al fiscal general del Estado. Ha sido gracias a la mayoría del PP, pero los habituales socios del gobierno se han abstenido. Solo el PSOE y el Grupo Izquierda Confederal han votado en contra. Diego Cano. Sí, los populares con esa mayoría absoluta han reprobado a García Ortiz ante dicen el incumplimiento de sus funciones. Han pedido al gobierno el cese inmediato del fiscal general, al que también acusan de servilismo hacia el Ejecutivo. Enseguida lo vemos. Y las máximas siguen subiendo de cara mañana. La madrugada también será más templada. En los cielos algunos intervalos, pero sin lluvias. Se lo contábamos en titulares. Ha sido una tarde marcada por los sucesos en Castilla y León. El más impactante en Burgos. Allí un hombre está muy grave después de quemarse a Lobonzo en plena calle. Hay una mujer que también está herida y varios testigos han sufrido ataques de ansiedad al ver lo que estaba pasando. Volvemos allí. Raquel Alonso. Sí, el hombre continúa en estado muy grave y están tratando de estabilizarlo en el Hospital Universitario de Burgos antes de poder trasladarle a la unidad de quemados del Hospital Río Ortega de Valladolid. Ha sido sobre las tres de la tarde cuando este hombre de nacionalidad nepalí se ha prendido fuego a Lobonzo en plena avenida del Cid aquí, donde nos encontramos generando gran inquietud entre los allí presentes. Los viandantes han sido precisamente los que han atendido in situ a este hombre y un comerciante de la zona ha sido el que ha conseguido apagar las llamas con un extintor. La expareja del hombre, que estaba presente cuando se ha prendido fuego, también tiene quemaduras leves y ha sido trasladada al Hospital Universitario de Burgos, donde también ha tenido que ser tratada. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo sucedido. Hombre, pues la verdad que impresiona mucho, impresiona mucho el tío porque se ha echado, se ha empezado a encender, se veía tanto como incendia muchísimo. Hay unos chicos que con todo cuerpo están en fuego y a casi dos o tres minutos venía alguien para, ¿cómo se llama?, con extintor. La gente con los abrigos y eso para quitarle el fuego. Y una pelea en Valladolid a última hora de esta mañana, también en plena calle, acabado con tres detenidos, todos menores de edad. Estaban participando en esa trifulca machete en mano. Hay un herido que ha sido trasladado al hospital y los arrestados permanecen hasta ahora en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial. Ana Duarte. Los hechos ocurrieron aquí en la calle Sinagoga cuando el servicio de emergencias recibió una llamada que alertaba de una trifulca entre varias personas y que requería asistencia sanitaria, por lo que inmediatamente se desplazaron varias patrullas de la Policía Nacional y local y en tan solo 15 minutos. Y tras una breve persecución lograron arrestar a los implicados en la Plaza de la Trinidad y trasladarlos a la comisaría. Hasta este lugar también acudió el personal sanitario que atendió al herido que finalmente tuvo que ser trasladado al hospital clínico universitario. Por el momento se desconoce el motivo que ocasionó esta trifulca y por el momento no se descartan más detenciones. Gracias Ana y atención a lo que ha ocurrido en una localidad de Ávila, en San Chidrián. Allí han robado 400 metros de carril, de las vías del tren. Se los han llevado en una furgoneta y la Guardia Civil ha detenido a 17 personas. Elena Rodríguez. Sí, los hechos tuvieron lugar esta pasada noche. Fue el Departamento de Seguridad e Infraestructuras Ferroviarias quien alertó a la Guardia Civil por un posible hurto que se estaba llevando a cabo en la línea férrea Madrid-Irún, a la altura de San Chidrián, municipio abulense personados allí. Los agentes pillaron en Fraganti a 17 personas que estarían cargando en seis furgonetas en torno a 400 metros de carril de vía que habrían sido cortados con lanzas térmicas y que podrían estar valorados en torno a los 3.000 euros. Estas 17 personas venían desde Madrid y han pasado disposición judicial en calidad de detenidos y todos ellos cuentan con numerosos antecedentes por hechos similares. En Palencia, la policía local dio el alto a una persona de 44 años, un hombre que conducía con una elitrona de cerveza en la mano y que además se presentaba evidentes signos de estar bajo los efectos de las bebidas alcohólicas. El hombre se negó en numerosas ocasiones a realizarse la prueba de la alcoholemia. Además, los agentes verificaron que un juzgado le había suspendido temporalmente el carnet de conducir. Por eso ahora se le investiga como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos de las bebidas alcohólicas y además hacerlo con el carnet de conducir suspendido. El atestado ya está en manos del juzgado correspondiente. Despliegue de la Guardia Civil esta mañana en un colegio de Zamora. Afortunadamente, todo lo que están viendo forma parte de un simulacro. A modo de entrenamiento para los agentes han fingido que el centro había sido tomado por dos terroristas. El simulacro constaba de una operación antiterrorista en la que tenían que intentar solucionar que dos yihadistas habían tomado dos aulas de este colegio. Una la han podido desalojar la UCSIC en este simulacro y la otra lo han hecho los grupos de acción rápida. Comienza el operativo. La primera en llegar es una patrulla normal de la Guardia Civil. Informa de la situación y se desaloja al resto de los alumnos que no están en el aula. Llega al puesto de mando para controlar el dispositivo y comienza el movimiento. La UCSIC ya está en el colegio en formación. Suben para intervenir y aseguran el aula. Ya está detenido. Creo que el simulacro, por lo que he podido ver, pues también que ha sido un éxito y supongo que siempre habrá un margen para mejorar. Lo bonito sería decir que ha salido todo bien, pero ese no es el objetivo. El objetivo no es que salga bien. Lo que queremos es detectar los fallos y aquellas áreas de mejora en el cual podemos mejorar la respuesta que désemos por parte de la Guardia Civil en caso de que esto ocurriese. Surca este cielo despejado un helicóptero por si se escapa alguien. Los ojos de la Guardia Civil desde arriba. Y al patio del colegio llega el otro operativo, los grupos de acción rápida. Hemos fingido que el grupo de acción rápida, que es una unidad que está ubicada en Logroño, como que en ese momento estaba pasando por la provincia y visto el cariz que tenía la incidencia, se le ha llamado para que nos prestasen el apoyo. Cuando tocamos el cronómetro, una hora y diez de operación exitosa por parte de la Guardia Civil. En Valencia, un hombre se ha entregado a la Guardia Civil después de confesar que llevaba décadas agrediendo sexualmente a menores de su entorno. Abusó de su nieta, con diversidad funcional, de una amiga de la niña, de su hermana, de su cuñada. Asegura que lo ha hecho durante 50 años y él tiene 69. El juez ya ha decretado su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza. Acuerdo entre gobierno y sindicatos para reformar el subsidio por desempleo. Con los cambios esa prestación va a ser algo más elevada, se incrementan los pagos mensuales y además va a ser compatible recibir la ayuda y tener un empleo. Eso sí, en unos supuestos muy, muy limitados. El subsidio por desempleo se incrementará 90 euros mensuales, pasando de los 480 a los 570. Eso sí, durante los primeros seis meses. Los seis meses siguientes la cuantía descenderá a los 540 euros para estancarse finalmente en los 480. Lo pactado hoy abre diferentes escenarios. Los parados podrán compatibilizar el cobro del subsidio por desempleo con un sueldo durante un tiempo limitado de 180 días, pero también podrán acogerse a él los trabajadores menores de 45 años sin responsabilidades familiares y las víctimas de violencia de género. Acuerdo entre felicitaciones entre los dos principales sindicatos, UGT y Comisiones Obreras y el Ministerio de Trabajo. Muy satisfechos por llegar a este acuerdo, de un contenido altamente positivo. Es una de las normas de las que más orgullosa me siento. Se incluyen novedades, si este texto sale adelante en el Congreso, como compatibilizar el paro con un salario no superior a 1.350 euros brutos durante un año. Para asegurar que los subsidios y las prestaciones contributivas no sean un obstáculo para quienes deseen incorporarse al mercado laboral. Esto pretende que aquellas personas que cobran el paro o el subsidio puedan aceptar trabajos poco remunerados, que hasta ahora rechazaban por la pérdida de la prestación. También se incrementan las retribuciones del subsidio por desempleo. Hasta llegar en los seis primeros meses al 95% del IPREN, seis meses adicionales con un 90% y el resto de la prestación en el 80%. Es decir, se pasaría de unos 480 euros iniciales de la prestación actual a los 570 euros. También se mantienen otras medidas. Efectivamente, mantenemos la cotización del 125% para las personas mayores de 52 años. Y se acuerda que los contratos a tiempo parcial puedan cobrar el subsidio de forma íntegra. Principalmente beneficiaría a mujeres. Y además se crean nuevos subsidios para víctimas de violencia de género o sexual. En ese acuerdo, como veíamos, ausencia de la patronal, que ha asegurado que si no se han sumado es porque realmente no ha sido una negociación. La COE y Cepime critican que solo ha sido una consulta y lo tildan de estrategia política por su cercanía con las elecciones catalanas del próximo domingo. Aún así, ambas organizaciones reiteran su compromiso con el diálogo. Cobrar más o menos en la jubilación depende de muchos factores. Uno de ellos es el número de años cotizados. Pues bien, ahora los trabajadores que lo necesiten podrán contar también el tiempo que pasaron como becarios al inicio de su carrera laboral. Hay un tope y si no fueron remunerados, serán ellos los que tengan que pagar para acogerse a estos beneficios. Luz verde al nuevo convenio que afecta a los antiguos becarios. Las horas trabajadas van a computar a la hora de su jubilación como cualquier trabajador normal, con un máximo de cinco años. Todos aquellos que quieran solicitarlo tendrán que inscribirse en un convenio especial en la seguridad social a partir del 1 de junio. En 2016 comenzaron a cotizar los becarios remunerados en España. Desde principios de 2024 también lo hacen los no remunerados y ahora llega el turno para los antiguos alumnos de prácticas. Lo que se da es la posibilidad de cotizar por aquellos periodos hasta un máximo de cinco años para que sea computable a efectos de jubilación u otro tipo de pensiones. Para convalidar las prácticas tendrán que solicitar el convenio especial. Que se suscribe con la Tesorería General de la Seguridad Social y lo tiene que hacer cada interesado y en función de sus intereses. Desde el 1 de junio tenemos dos años para solicitarlo, pero la pregunta del millón es ¿quién paga la cotización? La va a tener que asumir a la persona trabajadora, a la persona becaria. Van a tener que pagar una cantidad mensual para regularizarlo de 290 euros al mes. Los sindicatos opinan que se podían hacer mejor las cosas. Para intentar mejorar y que no aquellas personas que no han cotizado en los periodos anteriores a la entrada de la norma no se vean tan danificadas. De momento habrá que ver en estos dos años que dura la inscripción al convenio qué acogida tiene este nuevo decreto. David tiene 20 años y estudió mantenimiento electrónico. Lleva dos meses de prácticas como becario no remunerado. Está muy motivado en realizarlas. Son clave en su formación para tener un primer contacto laboral y así... No estar acostumbrado al instituto solo, sino a lo que es de verdad un oficio. La juventud no es un obstáculo para que David se preocupe por su futuro y por lo que vendrá después de su etapa laboral. A lo mejor tienes varias prácticas y a lo mejor puedes llegar a seis meses o un año. Entonces, creas que no ese tiempo, pues sí que te favorece luego en cuanto a la jubilación. El gobierno impulsa la figura del becario y pone en valor el tiempo que dedican a sus prácticas. Pues a mí me gustaría eso, dedicarme a la electrónica, estar a una empresa cómoda. Toda ayuda es poca en los inicios cuando hace más falta. El vídeo que van a ver ahora está corriendo como la pólvora por redes sociales. Mañana se celebran elecciones para elegir al rector de la Universidad de León y ha habido un debate entre los candidatos. Son dos mujeres y un hombre. Pues bien, él se dirige a una de las aspirantes, como van a ver, con términos que hicieron intervenir incluso a las moderadoras. Pero si no son prácticas, que el fin es un trabajo, señorita. Distinca una práctica de una beca. ¡Ay, por favor! No, hija, no, sí existe. Por favor. Ah, bueno, vale. Sí existe. Y no soy su hija. Pero debe incorporarse a otros programas mucho más ambiciosos, mucho más ambiciosos. Sí, haz los gestos que quieras, cariño. Haz los gestos que quieras. Cariño, por favor. Juanjo, por favor. Pero, por favor. Respeto. Cariño es una palabra que comparto con la doctora Mata. Es decir, yo normalmente... Es extraordinario, pero conmigo, por favor, no lo hagan. Más de 12.000 personas están mañana llamadas a las urnas en la Universidad de León entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde y lo harán con esta polémica todavía resonando. Cariño, hija y señorita fueron los apelativos que el candidato Juan José Fernández usó en el debate entre los tres aspirantes a rector para dirigirse a la candidata Nuria González. Esa forma de dirigirse ha despertado el malestar en varios sectores de la comunidad universitaria que es la que está moviendo el vídeo en redes sociales. De hecho, durante el debate las moderadoras tuvieron que intervenir para recriminar a Fernández el uso de estos términos. Incluso la propia afectada protestó en ese momento y en su turno de intervención final. Además, en posteriores declaraciones se llegaba a preguntar que si esto se produce delante de toda la comunidad universitaria, ¿qué no sucederá en otros espacios? Por su parte, el equipo del candidato ha expresado que se trató de un malentendido sin ánimo, de faltar el respeto ni a González ni a Teresa Mata, la otra mujer candidata. Los representantes sindicales de CESIF plantean una huelga general en la educación el próximo otoño si las administraciones no afrontan problemas como la elevada tasa de interinidad, los bajos niveles educativos, la poca dignificación de la labor docente o el aumento de agresiones en las aulas. Lo han dicho hoy en el Congreso Nacional que se ha celebrado en Valladolid. Para Castilla y León piden una mejora en los salarios de los profesores. No puede ser que ocupemos de los primeros puestos en informes PISA y después seamos de los peores pagados en comparación con otras comunidades autónomas. Recordamos que hay una diferencia de hasta más de 700 euros al mes. El gobierno tendría que tener, el Ministerio de Educación, un liderazgo para solucionar estas cuestiones. Entre otras cuestiones, porque no está cumpliendo con su obligación como ejecutivo para hacer cumplir la legislación vigente. Pues hoy la consejera de Educación se ha mostrado abierta a la negociación de las condiciones de los docentes y ha recordado que ya se han puesto en marcha medidas como la reducción de las ratios y la aplicación de las 35 horas. Implantación de cualquier mejora personal en los dos ámbitos educativos supone importante esfuerzo presupuestario. Pero estamos convencidos, como les decía hace unos instantes, que invertir en educación es invertir en futuro. Y que nuestros docentes son la pieza clave del éxito educativo del que disfrutamos. Por esta razón, siempre estaremos en la medida de nuestras posibilidades a favor de todo lo que sea mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la educación. Y hoy también Fernández Mañueco se ha reunido con el presidente de CESIF en Castilla y León y con su secretario de Acción Sindical. El presidente de la Junta les ha trasladado su compromiso con la mejora de las condiciones de los empleados de la administración y con una nueva ley de función pública de Castilla y León. Acaba el juicio de la Perla Negra después de más de 10 años de instrucción. Un caso por el que la Fiscalía pide en total 77 años de cárcel entre los 11 acusados. Hoy hemos escuchado al exviceconsejero Rafael Delgado. Asegura que actuaría igual porque él no es consciente de haber cometido ningún delito. 21 sesiones y más de 10 años de instrucción después. Visto para sentencia. Un macrojuicio, el de la Perla Negra, que empezaba con 12 acusados y ha acabado con 11. Don Alberto Esgueva Gutiérrez contra quien se retiran todas las acusaciones formuladas frente a él. 90 testigos han pasado por la Audiencia Provincial de Valladolid durante tres meses. Entre ellos, la exconsejera Pilar del Olmo y el expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. Ahí hay una decisión de un consejo de administración. La defensa de los principales acusados se ha basado en que seguían órdenes del entonces consejero y ahora fallecido Tomás Villanueva. Evidentemente, sí, él es mi superior y cuando yo me enteró de esta situación se la trasladó al consejero. Hablamos de una instrucción que daba el consejero, que era el competente y que era por ley de gobierno el que dirigía. Algo que tenía fácil solución para la Fiscalía, aunque no gustó demasiado a los abogados defensores. Si de verdad no estaban conformes con aquella iniciativa que parece que se atribuye exclusivamente al consejero, tenían una solución muy sencilla, dimitir. Creemos que eso no busca más que ser un titular y realmente ni es jurídico ni tiene base para ello. Rafael Delgado ha sido el único en utilizar su última palabra para dejar claro que... Yo no he formado parte de ninguna cúpula, ni capilla, ni monasterio, ni catedral. Y que si los hechos se repitieran hoy, volvería a actuar del mismo modo al considerar que no realizó ninguna actividad delictiva. En el Palacio Real hoy se ha celebrado un acto para conmemorar los 200 años de la creación de la Policía Nacional. En él, Su Majestad el Rey ha hecho entrega de la placa de la Orden del Mérito Constitucional a esta institución. También se ha hecho un homenaje a los agentes del Cuerpo de Policía Nacional fallecidos en acto de servicio. La bandera de la Policía Nacional ha descendido desde el cielo de Madrid hasta el patio del Palacio Real. Los hijos de dos agentes han entregado la enseña a Felipe VI, quien ha presidido el homenaje junto a la reina Leticia. Después, el director general de la Policía Nacional ha recordado el deber constitucional de este cuerpo. Fundado por Fernando VII en enero de 1824. Debemos seguir contribuyendo a que España siga siendo un país moderno, fuerte y unido. A que siga siendo ejemplo de libertad y democracia en el mundo. Ha pedido que no se desdeñe la relevancia de la seguridad como seña identitaria de España. Y es que junto al patrimonio histórico, cultural, natural, económico, científico, sanitario o educativo, la seguridad también es uno de nuestros grandes patrimonios nacionales. El Rey ha entregado la placa de honor al orden constitucional a la Policía Nacional y se ha rendido homenaje a los agentes fallecidos en acto de servicio. El acto por el Bicentenario ha concluido con este desfile, en el que hemos podido ver desde modernos helicópteros y vehículos de operaciones especiales, hasta agentes a caballo ataviados con uniformes decimonónicos. El fiscal general del Estado debe ser cesado de manera inmediata. Proponemos el cese del fiscal general del Estado. En el Senado, hoy el PP ha sacado adelante la reprobación del fiscal general del Estado. Lo han escuchado. Los populares tienen mayoría en esa Cámara, pero hay más formaciones que han apoyado o que se han abstenido ante su propuesta. De hecho, solo el PSOE y la izquierda confederal han votado en contra. Volvemos a Madrid. Diego Cano. Sí, los socios de gobierno se han abstenido, mientras que los populares han contado con el apoyo de Vox y UPN. El PP lanza esta reprobación, ya que aseguran que el fiscal general ha incurrido en graves y reiterados incumplimientos de sus funciones. Le acusan también de mostrar un servilismo descarado hacia el Ejecutivo y piden su cese inmediato. Esta moción llega un día después de que el Tribunal Supremo anulase el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de la Fiscalía de Derechos Humanos. Tal y como estaba previsto... Comienza la votación. El Senado ha pedido hoy al gobierno que cese al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La mayoría absoluta que aquí tiene el PP... Queda aprobada. ...garantizaba que esta petición saliera adelante. Votos a favor, 144. Votos en contra, 97. Los del PSOE y los de la izquierda confederal. Porque los socios del gobierno desde Esquerra Junts pasando por PNV o Bildu se han abstenido. Debe ser cesado de manera inmediata, por dignidad democrática. Y esto es lo que hace habitualmente el Partido Popular, arremeter contra todo lo que tiene que ver con la justicia. La petición de cese llega apenas 24 horas después de que el Supremo anulara uno de sus nombramientos. El de Dolores Delgado como fiscal de memoria democrática. También ayer el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en contra del criterio de la Fiscalía, admitió una querella de la pareja de Díaz Ayuso. No puede estar ni un minuto más al frente de esa institución. Hoy además García Ortiz ha recusado a los magistrados del Supremo que estudian el recurso en contra de su nombramiento de la Asociación Profesional de Fiscales. Yo le pediría al Partido Popular que se ponga a cumplir, a hacer y a cumplir. Cuestionado también por el Consejo General del Poder Judicial, los últimos meses de García Ortiz han estado marcados por varios varapalos, entre ellos otro del Supremo, que decidió, pese a la oposición de la Fiscalía, abrir causa Puigdemont por terrorismo. Buenas tardes. Hoy hemos enviado un requerimiento a empresas españolas con actividad destacada en Israel para que nos informen de qué medidas han adoptado para impedir, evitar que su actividad incurra en violaciones de derechos humanos de la población palestina. Pues esas cartas, enviadas por el ministro de Derechos Sociales, que pertenece a Sumar, han abierto un nuevo frente en el Ejecutivo. Lo han desautorizado dos de sus compañeros en Moncloa. El Ministerio de Exteriores remarca que el gobierno desconocía esa misiva y que Israel y su pueblo son amigos de España. El titular de Economía recuerda a Bustin Duy que la postura del gobierno sobre Gaza ya está clara. Las cuentas y otros productos financieros de Víctor de Aldama seguirán bloqueados y embargados. Así lo ha decidido la Audiencia Nacional en respuesta al recurso de apelación presentado por el presidente del Zamora Club de Fútbol. Es uno de los principales investigados en el caso Coldo. Considera la sala que hay indicios suficientes para creer que habría utilizado estas cuentas en la Comisión de los Delitos de los que se le acusa y para obtener un beneficio de 5 millones y medio durante la pandemia. Además, explica que durante la investigación se habría conocido que Aldama estaría intentando sacar del país parte de su patrimonio y también estaría intentando ocultar su participación en el entramado, así como la consecución de los beneficios que obtuvo. Y aquí en la Comunidad sigue la polémica en torno a la ley de Concordia que se tramita en las Cortes de Castilla y León. Hoy Luis Tudank ha calificado de irresponsable que el presidente de las Cortes se acusara de injerencia al gobierno central por intentar influir en su tramitación parlamentaria. Sobre el informe de los relatores de la ONU, el líder del PSOE insiste en que deben tenerse en cuenta sus referencias al cumplimiento de los derechos humanos. Les está diciendo que esta ley vulnera derechos fundamentales. Es él el que está utilizando las Cortes de Castilla y León en términos partidistas. No quiero ponerme en la tesitura de que el señor Mañueco no quiera dialogar para impedir que una ley suya vulnere derechos humanos. El Partido Popular prepara un paquete de propuestas en materia de vivienda que, entre otras cosas, prevé aumentar la construcción y reducciones para los jóvenes de hasta el 30% del alquiler. Lo ha defendido hoy en Valencia de Don Juan, en León, frente a la falta de acción que atribuye al gobierno de Sánchez. Cuando en campaña de municipales y de generales, los ministros venían por nuestra provincia y prometían miles y miles de viviendas que no se han recogido en ningún sitio, que no hay ningún proyecto y que no hay absolutamente nada. Frente a eso están los hechos del Partido Popular. Las medidas que tiene la Junta de Castilla y León invirtiendo tanto y tanto dinero, mucho más de lo que invierte el gobierno de España. Castilla y León mantiene las peonadas en atención primaria y especializada de forma extraordinaria para disminuir las listas de espera. El objetivo de la Consejería de Sanidad es volver a los datos pre-pandemia con los medios que sean necesarios. La oposición critica que la Junta está recurriendo a la sanidad privada. Hoy ha contestado el consejero. El dato mata el relato. Es decir, con el 2,8%, mientras que las comunidades que gobierna el Partido Socialista, las pocas que ya gobierna, no bajan del 5,5 y el 6%, creo que se contesta solo a la imprecación del Partido Socialista. Cuando haces algo de corazón es porque quieres dar lo mejor cuidando cada paso que das desde el principio. Ahora consigue un litro gratis comprando una caja. Descubre cómo en nuestros packs. La nueva edición del fácil ya calienta motores para llenar durante cuatro días Salamanca en espacios como esta Plaza Mayor de propuestas de radical novedad. Ese es el hilo conductor innovación que se va a ver especialmente en los espectáculos de producción propia del fácil. Por primera vez, por ejemplo, vamos a ver realizar grafitis con pintura de chocolate que luego serán comestibles o la Plaza de Anaya se va a llenar con un gigantesco espectáculo de tape art. Y están viendo a 300 escolares de Ávila que con una orquesta han formado parte de un concierto participativo, un coro con cientos de voces. Es el espectáculo musical llamado Cantania, promovido por el Auditorio de Barcelona y que ya ha tenido parada en Burgos también o en Valladolid. ¡Gracias!